Escribir, esta noche, elijo escribir Si es que no me llamas, elijo pensarte Si es que no hay palabras, elijo olvidarte Si es que no me llamas, elijo pensarte Si es que no hay palabras, siempre del mismo desorden Parece ser, la única manera, buscando entre las hojas Todo será, alguna respuesta Si es que no me llamas, elijo pensarte Si es que no hay palabras, elijo olvidarte Si es que no me llamas, elijo pensarte Si es que no me llamas, elijo pensarte Si es que no se desgasta, elijo no volver No volver, no volver Podés tomar todas tus memorias 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 Gracias.